Buenas noches señoras y señores, estamos en directo para llevarles el encendido de la voluntad de la feria de San Miguel, organizada por la delegación de fiestas del Ayuntamiento de la Frontera y permítanme también que mande un saludo a todos los compañeros de los medios de comunicación que estén aquí presentes y que también le están ofreciendo algunos de ellos en directo. Nuestra feria de San Miguel que da comienzo desde ya cuando procedamos al encendido de nuestro alumbrado y por supuesto una noche en la que vamos a disfrutar y en la que nos esperan además unos días de diversión y de disfrute de nuestra feria de San Miguel. Recordarles que hoy justo cuando encendamos el alumbrado después en la caseta municipal será la programación de la Molinera, las damas y el corregidor y después tendremos la actuación de la orquesta Zafiro también en la caseta municipal. Mañana, bueno pues mañana tendremos el concurso de baile por Sevillana, la actuación musical de Eva María Hierro en la caseta municipal y cerrará la noche la orquesta Zafiro. Mañana, el próximo viernes, el 30 de septiembre, la actuación musical del Marchina, habrá una exhibición de baile flamenco de la Asociación Cultural de Baile Lugares y la actuación musical de Raya Real. El sábado, la actuación musical de Lugio, SL, grabable M y también la actuación de Raulio. El domingo tendremos la corrida de la historia a partir de las 5 de la tarde, después tendremos un espectáculo de animación infantil en la caseta municipal, la actuación musical de la orquesta Zafiro y cerrará la noche a partir de las 10, Laura Galligo en la caseta municipal y por supuesto a las 12 tendremos el espectáculo de fuegos artificiales en el recinto ferial. Pues sin más dilación le cedo la palabra al alcalde de Arco de la Frontera. Buenas noches, vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Por fin, por fin vamos a celebrar la Feria de San Miguel después de los años de esta maldita pandemia. Y la vamos a celebrar con seguridad porque quiero anunciaros algo. ¿Sabéis cuál es la tasa COVID hoy en día en Arco de la Frontera? ¡Cero! Pero aún así, aún así tenemos que tener cuidadito, ¿de acuerdo? Pero lo que queremos todos después de tantos momentos complicados y difíciles de la pandemia, ahora el problema de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, ya está bien de malos momentos. Lo único que quiero y deseo, amigos y amigas, es que cuando paséis esta portada para adentro, que os olvidéis de los problemas y lo paséis bien en compañía de amigos y familiares, que es lo que nos hace falta y es lo que os deseamos para todos y para todas. Bien, brevemente ya hemos pensado en una feria al gusto de todo el público. Ahora mismo los niños y niñas de Arco están disfrutando a un precio módico de 12 euros de las atracciones de las ferias. Gracias al convenio que hemos llevado a cabo con él, con la Asociación de Feriantes para mantener los precios de otros años. Porque como saben todos y todas, la luz desgraciadamente ha subido una barbaridad. Pero los precios de los casarritos de Arco se mantienen, como años anteriores. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también, también hemos pensado en los hombres, en las familias, en las mujeres. Hemos puesto una ludoteca para que los padres y las madres que quieran ir a la feria tranquilos puedan dejar a sus niños y niñas en un lugar seguro donde juegan mientras ellos disfrutan de la feria. Lo pueden hacer en la feria de Arco. También una sala de lactancia para las madres, para alimentar a sus niños y niñas. Hemos pensado también en las mujeres. En las mujeres. Desgraciadamente, hoy en día tenemos la lacra de la violencia contra las mujeres. Pues bien, nosotros, como se trata de un evento multitudinario, hemos puesto un punto violeta donde toda aquella mujer que se sienta amenazada por cualquier tipo de agresión pueda acudir a ese punto violeta donde puede ser informada, donde puede ser prevenida de cómo tiene que actuar y donde se puede sentir completamente segura. Eso es la novedad también que tenemos este año. Y por supuesto, hemos pensado en actividades musicales para todos los públicos. Actividades infantiles, actividades para los jóvenes, actividades para los mayores, con unas actuaciones musicales que creo que nos va a gustar a todos y a todas. Y también, también vamos a tener toros. Arco es una ciudad muy difícil. Es casi imposible buscar un sitio donde se pueda poner una corrida de toros. Bien, hemos adelantado un terreno al lado de la verbena donde por fin hemos asegurado una ladera donde vamos a poder tener ya un llano y donde se pueda poner una corrida de toros que a veces haga falta. Por lo tanto, también vais a disfrutar de toros en la feria de Arco. Y vamos a terminar, y vamos a terminar. La feria, como siempre, con fuegos artificiales. Por lo tanto, amigos y amigas, a disfrutar de la feria que agradecido lo tenéis. Y ahora, y ahora, mirocería, llega el momento del reconocimiento que desde el Ayuntamiento de Arco, desde la Corporación Municipal, se hace a una persona que es la encargada de encender el alumbrado de la feria. Este año hemos pensado a una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando desde la radio municipal. Tiene una trayectoria vital interesantísima porque siempre ha estado detrás de un micrófono para intentar informarnos y para intentar animarnos. Fue pionero de ubicar la radio en nuestra localidad, allá por los años 60, con el amigo Manolo Telles. Fueron compañeros de siempre y siguen juntos. Y ahora que le ha llegado el momento de prejubilarse, perdón, es el momento de decirle a Antonio Barea, que es la persona a la que vamos a rendir el homenaje, que gracias por todo lo que nos ha dado durante tanto tiempo. Y es la manera de reconocerlo, dejándole que encienda el alumbrado de la feria de San Miguel. Por lo tanto, Antonio Barea, muchísimas gracias y por favor, tuya es la palabra. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muchas las personas que se han atalcado. Gracias de todo corazón. Después de dos años que no hemos tenido feria, la feria de San Miguel, nuestra feria de arcos, esta tradicional feria, volvemos. Parecía que no iba a llegar nunca a la normalidad y ya la tenemos con nosotros. Bueno, pues, el año último, el 2019, un amigo mío estaba por aquí, Juan Ramírez, de la Junta de los Ríos. Él tuvo el honor de apretar ese botón. Una persona muy querida, trabajadora, luchadora, una buena gente, que desde aquí pues quiero agradecer también públicamente todo lo que se lleva bien con uno mismo. Bueno, pues, señor alcalde, equipo de gobierno, muchas gracias por esa invitación de hoy estar por aquí. Cuarenta años en la radio municipal, en la presbubilación, que la tengo ya a la vuelta de la esquina. Han sido cuarenta años poniendo voces a casi todo. En la feria, por ejemplo, a eso no casi casi de todo, hasta presentar actividades como esta, allá por el año 2000, cuando empezaba este tipo de actividad, pues ya estaba uno por aquí realizando estas presentaciones. Un radio arco, pues, como decía el alcalde, Manolo Telles, Paco Beato y este que os habla, nos propusimos de que arco tenía que tener una emisora de radio. Era el año 82, había muy poquitas emisoras, por supuesto, pero nosotros queríamos la nuestra y lo conseguimos. Ahí la tenemos, después de cuarenta años con nosotros. Haciéndolo, pues, mira, para uno lo vemos mejor, lo mejor ha sido una escuela para todo, que empezamos de cero y Manolo se ha presbubilado hace un año y pico y ahora que os habla ya le damos paso a ese relevo a gente como José Antonio, como todos los compañeros que tenemos allí en Radio Arcos Emisora Municipal. ¿Hemos vivido la feria? Pues, de todo tipo. Bueno, dejamos la feria y me gustaría que me acompañaran mis nietos, mis nietos que los tenemos por aquí, Martín y Álvaro. El Álvaro es pequeñito, tiene cuatro años, la feria no la conoce porque su última feria él no tenía un año y por tanto no conoce. Hoy decía, cuando encienda la luz, nos vamos a la feria y nos tiramos toda la noche, nos vamos ahí. Y el mayor tiene ya nueve años y ya sí conoce lo que es nuestra feria. Yo he querido compartir con ellos este momento importante para que tampoco ellos durante toda su vida van a llevar un cienco presente cuando llegue la feria. Encendimos un día el alumbrado extraordinario. Y hablarles de la feria, miles de bombillas, que pedazo de portada se ha montado este año, ¿eh? Pedazo de portada preciosa. Vamos a tener la ocasión de verdad encendida dentro de un instante, veremos esos adornos, disfrutaremos de la feria, que tenemos muchas ganas de disfrutar, casi el doble de ganas que en otras ocasiones. Y pues vamos a empezar ya mismo, no vamos a seguir hablando, vamos a terminar. Pero antes de terminar, señor alcalde, una sevillana que hace un momentito sonaba por aquí de los amigos de cine, dice, como esta feria ninguna. Dice, ¿ha visto usted la feria? Yo se la voy a contar. Quedamos bajo la portada de la feria que te la voy a enseñar. Vaya hermosuna, salero y enrujo que tiene la feria. Dígaselo a todo el mundo que como esta feria ninguna. ¡Feliz Feria de San Miguel! Bueno, les estamos haciendo en este momento entrega de una placa. Antonio, si quiere leernos lo que dice... La placa, ¿le vemos lo que dice la placa? Bueno, la placa dice a don Antonio María Alvarado por su excelente trayectoria profesional, vocación e implicación se le cancele el honor de inaugurar la feria de San Miguel 2022 con el encendido de alumbrado en Arcos de la Frontera, 28 de septiembre 2022. Gracias, Arcos de la Frontera. Bueno, nos preparamos ya para el encendido del alumbrado y recuerdo que después justo se cortará la banda ahí, justo en la portada de la feria. Bueno, pues entre todos, ¿vale? ¿Me ayudáis a contar? Una, dos y tres. ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!